Esta receta la vamos a empezar poniendo nuestro horno a precalentar a 180 grados. Para elaborar nuestra receta lo que vamos a preparar son nueces, pasas, aceite de coco, zanahoria, puré de calabaza, huevos, harina de avena integral, sal, bicarbonato o levadura química, extracto de vainilla, nuez moscada y canela. Vale, ¿con ello qué vamos a hacer? Vamos a elaborar un apetazo carrot cake con base de calabaza. Entonces vamos a combinar un producto de temporada como es la calabaza con la carrot cake para conseguir una tarta brutal. Y vamos a ello. Una de las premisas que quería para esta tarta es que no lleve azúcares añadidos. Entonces el dulzor lo va a coger de las pasas, lo puede coger de la calabaza y de la zanahoria. Pero no le vamos a añadir nada de azúcar. Entonces esperamos con esto hacer una tarta más saludable o por lo menos una tarta que podamos integrar en nuestro día a día, en nuestra alimentación como postre, incluso como una cena, un snack, no sé, algo diferente. Entonces, vale, esta tarta va a ser muy sencilla, ya lo veréis. Y vamos a ello. Entonces vamos a empezar preparando lo que vienen siendo los ingredientes líquidos, que en este caso va a ser los huevos. Vamos a poner primero nuestros huevos. Uno. Y dos. Una vez tenemos ya nuestros huevos, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir blándole a la maquinita y que la maquinita empiece a romperlos y como a espumarlos. Vale. Me voy a dar un poco más. Y la voy a bajar de velocidad, pero para que el sonido ahora no nos moleste mucho mientras preparamos el resto. Vale. Si quieres, acércate un poquito para que no suene tanto la maquina. Voy a apartarlo un poco. Y mientras, lo que vamos a hacer es, vamos a coger los sólidos principales, como viene siendo la harina, la sal... Y el bicarbonato. Vamos a llamarlo el producto en polvo. Vale. Vamos a mezclar los polvos para que luego, cuando le echemos en nuestra mezcla, le sea más fácil integrar. Y ahora le voy a bajar la velocidad para ir integrando el resto de ingredientes y que me podéis escuchar. Vale. Voy a empezar con lo que va a ser... Voy a empezar con la calabaza. Vale. Esto es un puré de calabaza. Como veréis viendo mis últimas recetas, estoy trabajando mucho producto de temporada y en esta ocasión le ha tocado el turno a la calabaza. Quería hacer una colección de recetas de calabaza y lo que voy a hacer es una colección de recetas de productos de temporada. Vale. Primero y a la mitad le vamos dando que se vaya mezclando. Ahora el turno a la zanahoria. Como veis estamos añadiendo grandes cantidades de zanahoria, de calabaza. Queremos que se nos quede una mezcla muy enriquecida. Ahora vamos a pasar a las pasas. Las pasas la cantidad es menor. Como veis el tamaño grande es una taza y el pequeñito es media taza. Vamos a pasar a añadir nuestras tazas. Las añado antes que la nuez porque quiero que se vayan hidratando un poquito. Que se vayan mezclando. Vale. Ahora el turno de las nueces. Estas nueces lo que he hecho ya es trocearlas. Como veis el tamaño de las nueces es pequeñito porque las he roto a mano. Conforme él las iba poniendo las sigue estupando para que se nos queden las nueces pequeñas. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora le vamos a añadir vainilla. Un chorrito de vainilla al gusto para que tenga relegada esa esencia. El turno de la nuez moscada. Ahí va. Y luego canela. Sin miedo de canela. Muy bien. Vosotros porque ahora no podéis verlo con el vídeo pero tiene un aroma increíble. Muy bien. Vamos a ver un limón. Perfecto. Ahora ya viene el turno del aceite de coco. Esta va a ser nuestra grasa. Y una vez ya tenemos todo esto vamos a pasar a añadir la harina. Poquito a poco. Vamos a darle ya más movimiento. Y en un momento lo vamos a tener listo. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos preparado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo en un molde. Ya tenemos el horno precalentado. Ya lo tenemos prácticamente listo. Vale. Ya tenemos nuestro molde grasado. Si hubiese sido una masa más líquida quizás lo hubiese hecho en un molde cuadrado. Y luego lo hubiese troquelado. Pero viendo el tipo de textura que tiene me va a convenir directamente meterlo en un molde redondo. Y luego incluso creo que me va a tocar hasta alisarlo. Vale. Ya lo tenemos listo. Ahora tenemos el horno precalentado a 180 grados. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir corriendo y lo vamos a meter dentro. El tiempo lo vamos a ir testeando. Seguramente sea unos 20 minutos. Lo vamos a ir testeando hasta que esté cocido por dentro. Hasta que cuando metamos un palo esté ya... Ya no esté crudo. Esté ya cocido. Entonces luego lo vamos a sacar y terminaremos de prepararlo. Así que vámoslo. Bueno, ya lo hemos cocido y lo hemos dejado reposar toda la noche para que se enfríe y se quede más consistente. Porque al no llevar gluten, los problemas que nos podemos encontrar es que no se queda una textura muy abizcochada. Se queda como una masa más compactada. Pero eso no quiere decir que no vaya a estar deliciosa. Entonces, lo que he hecho acto seguido, justo antes de grabar el vídeo, he cogido esta herramienta. Aunque lo podéis hacer con cuchillo. Y hemos cortado toda nuestra tarta para separarlo en dos capas. Así ahora vamos a hacer un pequeño relleno por el centro y luego haremos otro por arriba. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a separar esto un momento y vamos a trabajar para hacer el frosting, el relleno blanco. Entonces, como lo estamos haciendo sin azúcar, simplemente lo vamos a hacer con nata ácida y queso de crema. También puedes utilizar crema francesa. De esto vamos a añadir como medio vaso aproximadamente. Sí, la mitad de un vasito de estos. Y de esto vamos a añadir la tarrina completa. Ya os digo, lo ideal que sería coger ahora, si quisiésemos, añadirle azúcar. O cualquier edulcorante, si la queremos más dulce. En este caso, como lo buscamos, ya con todo lo que lleva la tarta va a tener un sabor bastante interesante. No vamos a necesitar añadirle más. Vale. Ahora, para montarlo, cogemos varillas. Vale. Y nos vamos a quedar con esta textura, que ya tiene un poco de consistencia. Vale. Nos vamos a quedar ahora ya con esta textura, que ya tiene más consistencia. Tampoco con la nata nos podemos pasar, porque el problema es que si nos pasamos, haremos una mantequilla. Se van a separar las capas. Vale. Ahora, vamos a coger nuestra tarta. La centramos y con una manga pastelera. Tenemos dos opciones, manga pastelera o directamente con la paleta. No quiero darle mucho por el exterior, porque cuando le pongamos peso encima, va a tender a rebosar. Entonces, prefiero dejarlo de momento así. Y ahora, como tenemos que hacerle el toque superior, ahí ya se va a meter. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta. Esta es la parte del centro. Y le vamos a dar la vuelta. Con cuidado para que no se rompa. Como veis, la parte exterior es bastante más seca. Y esta sí que vamos a rellenarla muy en raíz. Bueno, mejor dicho, vamos a cubrirla bien cubierta. Vale, si ahora quisiésemos darle un poquito de forma, pues cogemos con otro lado de la paleta y podemos tratar algo de curvatura o alguna cosita. Pero, en definitiva, ya tendríamos nuestra tarta de carrot cake con calabaza. Entonces, ahora ya solo nos queda la parte más importante. Probadla. ¿Qué os parece? No le he querido poner demasiado crema porque al no llevar azúcar, el problema es que podía quedar demasiado ácido. Entonces, por eso hemos optado por no poner grandes cantidades de crema. Pero, la verdad, que tiene una pinta espectacular y me muero por probarla. Así que voy a traerme un cuchillo y vamos a probarla. Ahora simplemente nos queda la mejor parte. Vamos a cortar nuestra tarta. Voy a partirla por lo pronto en dos. Voy a remarcar bien el corte. Vale, ya vemos cómo se nos separa. Y de aquí vamos a sacar un triangulito para nuestro desayuno de hoy. ¡Qué tarta! ¡Qué textura más interesante! Es lo que hablamos, al no tener gluten no tiene ese aspecto abizcochado. Dos trocitos de naranja deshidratada. Que le van a acompañar muy bien a nuestra tarta. Vale, y ahora vamos a la mejor parte de todas. Vamos a probarla. ¿Por dónde empiezo? Vamos por aquí. ¡Mirad! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Está muy, muy rico! La diferencia que tiene con nuestras tartas es que, por ejemplo, esta, por la textura que tiene, no necesita un calado. No necesita que le demos a los bizcochos, que le demos ninguna capa, porque ya la propia pasa, que está un poco humedecida por dentro. Se han quedado más blandita. Se han quedado más blanditas y cubren perfectamente esa función. Aparte, el sabor es súper natural. A parte, el sabor es súper natural, os va a encantar, no es nada dulce. Me parece increíble. A quien le guste el dulce y pueda, pues siempre le puedo añadir un poquito de azúcar, pero yo así la encuentro perfecta. Me ha encantado. Me ha encantado. Quiero intentar coger productos de temporada y trabajar mucho el producto de temporada para que le saquemos el máximo partido a los productos que podamos ir encontrando en el supermercado a mejor precio. Sabemos que, conforme está todo hoy en día, los precios están demasiado disparados. Entonces, quiero sacar una colección de productos de temporada. En este caso, estoy machacando la calabaza, pero las siguientes recetas iré cogiendo lo que me dé mi huerto. No vamos a tener un guión de elementos, sino conforme coja ingredientes del huerto, se iré enseñando qué tipo de repostería se puede hacer hasta. Si es un calabacín o cualquier ingrediente que podamos ir cogiendo, vamos a ir poniéndolo a prueba. Así que, nada, con esto me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!